Desde el año 2017, nuestra universidad comenzó una carrera por la calidad. Esta se tradujo en la creación de la dirección de calidad y con esta el establecimiento de la política de calidad y el sistema de gestión integral de la calidad universitaria. Es aquí donde la documentación de procesos se torna relevante, con el fin de sentar las bases para la estandarización y la mejora continua de la gestión a todo nivel universitario. En el núcleo de ciencias sociales nos encontramos trabajando desde el año 2019 en la documentación de estos procesos de gestión, donde ya logramos definir nuestro mapa de procesos y algunos procesos críticos de la unidad. Durante este proceso de documentación hemos contado con el apoyo de los investigadores, los profesionales y la dirección que forma parte del núcleo. Junto a ellos hemos logrado realizar esfuerzos mancomunados para establecer las bases de nuestro propio sistema de gestión integral de la calidad, según los lineamientos que establece la política de calidad universitaria. Si nos preguntamos cuál es la importancia de este proceso de documentación para el núcleo y la universidad, principalmente esta importancia recae en que esta documentación provee una estructura y procedimientos para que cada miembro del núcleo y de nuestra universidad haga su trabajo con la orientación en la mejora continua, con el fin de lograr y promover la excelencia de resultados a todo nivel de la organización.